No me voy a casar Aunque me quieran la más linda de este mundo No me voy a casar, no me voy a casar Aunque me traigan la más santa de los cielos No, no me voy a casar, no me voy a casar El que se casa sufre, sufre y llora mucho No me voy a casar, no me voy a casar Llorar no quiero Hasta puedo jurar, me voy a casar Mejor me muero Así decía antes de conocerte Ya cuando pude verte has cambiado mi destino Contigo voy al altar humildemente Hasta un millón de veces me quiero casar contigo No importa que me mantes, no importa que me encierres No importa que me gastes, no importa que me quiebres No importa que me arrastres, no importa que me pegues Hasta un millón de veces, hasta un millón de veces me quiero casar contigo No me voy a casar, no me voy a casar No me voy a casar No me voy a casar, no me voy a casar No me voy a casar, no me voy a casar No me voy a casar, no me voy a casar No me voy a casar No me voy a casar, no me voy a casar